¿Y para el mercurio no usan protección, ni guantes, ni nada? No, 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 no. O sea, el mercurio que no recolectan sale por acá. Sí, vale, pero acá. ¿Tú estás temblando así, así siempre estás temblando tú? Sí, exactamente, a las 24 horas. ¿No puedes dar las manos quieticas? Muy poquito. Yo soy de las personas que piensan que mientras uno no se dé cuenta que está enfermo, uno no se enferma, yo trabajaría hasta que se pueda. ¿Vamos a buscar en una tienda naturista? Sí. ¿Vamos a buscar un potenciador? Tristemente, en nuestra sociedad, en nuestra, donde estamos trabajando acá en Antioquia, en Remedios, hay mucho, mucho, mucho mercurio en el ambiente. Y estamos inhalando y estamos absorbiendo el mercurio permanentemente. Un problema social, es un problema ambiental. Ellos han dejado de cultivar de pronto plantas de coca y todo este rollo, de tal manera que una actividad de estas es mucho más fácil. ¡Tú me melón! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.